...y amargos desencambios Su amor es tan amigo Que llevo aquí pisando En mi corazón No sabía que no viera Esclavo de sus ojos Julieta de su amor No volver con mis penas Y con mis encunidos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza O prendan las Ustedes me desesperan Te encanta me enloquecer Y esta la vida llega Porque creceré el miedo Que llevo aquí pisando Mi última esperanza Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo